Bueno, tengan todos eh muy buenos días, sean bienvenidos, vamos a hablar un poco de fútbol, cómo están las cosas con nuestras selecciones nacionales, eh y vamos a empezar con la selección mayor de El Salvador, puesto de que ya ha habido pues una una convocatoria para los microciclos que serán del quince de abril al dieciocho de abril. Esta es la la nómina que ha dado el profesor Doniga, Mario González de la Alianza, Oscar Pleites, Rafael García, Rudy Clavel, Julio Cibrián, Jorge Cruz, Melvin Cruz, Roberto Domínguez, bueno, vuelve Roberto Domínguez después de un rato de no ser convocado, Nelson Rodríguez de Dragón, en en la media, Darwin Serén, Melvin Cartagena, Alexander Larín, vuelve también Alexander Larín, está un poco gordito, pero bueno, tendrán que hacerlo rebajar unas cuantas libras, pero el profe sabrá pues lo que está haciendo. Bueno, Narciso Orellana, Leonardo Menjíbar, Ezequiel Rivas, bueno, Ezequiel Rivas también, ¿no? Es un buen jugador de la alianza, ¿no? Va a tener una oportunidad para que lo pueda ver el profesor Doniga, Doniga, Brian Landaverde, otro que vuelve, imagínense, Brian Landaverde vuelve después de un, de estar ausente ya por mucho tiempo, recordemos que estuvo lesionado, viene, bueno, llegó al equipo donde está ahorita, llegó lesionado de faz, estuvo lesionado mucho tiempo, más bien dicho, en faz, hasta que se recuperó y, y hoy pues ha regresado la selección, muy bien también, no, es un gran jugador. Tereso Benítez, Jonathan Nolasco, Jairo Martínez, Mauricio Cerritos de Firpo y Diego Flores de Firpo. Bueno, esta también me sorprende, Diego Flores, un jugador también de que, que pocas veces ha sido convocado, ¿no? De hecho, yo no recuerdo haberlo visto ya en un partido oficial, solamente ha tenido convocatorias. Bueno, y en la delantera, pues, Steven Vázquez, de que me parece muy bien, es un jugador que le puede dar a, a, a la selección una vez, y una vez, pues, que que se logre compenetrar a la idea del profe, creo que le va a hacer de mucha ayuda. Tiene estatura, tiene mucha fuerza, eh, un poco de velocidad también. Javier Fermán, Rafael Tejada, y Francisco Castillo, de Cádiz, el, el nicaragüense también, ¿no? Ese que andaban peleando los nicas, que ya se decidió, pues, ahora a representar a la selección. Así de que estos son los convocados de Doniga, eh, para este microciclo que será de, como les dije, del quince de abril al dieciocho de abril. Bueno, y otros también que, que, que van a entrar en campamento, o más bien dicho, sí, es como un ciclo, un microciclo que empezará también el dieciocho de abril al diecinueve de abril. Se ha hecho una primera convocatoria, que no es la oficial, esta convocatoria que ustedes ven acá, ha sido para el dieciocho de abril al diecinueve de abril de este año. De acá habrá un filtro, habrá un filtro, para después volver a hacer otro campamento, ese campamento se será del veintiuno de abril al veintiocho de abril. Es decir, es decir, de que esta convocatoria se sacará lo mejor. De esta primera del dieciocho se sacará lo mejor, para después hacer otro campamento, en donde ya pues contarán con jugadores que llegarán del exterior, seleccionados del exterior, ha habido un, ha habido scouring, donde se han escogido algunos jugadores que se van a mezclar con los del salvador, y así pues poder formar una buena selección. Me parece muy bien, ¿no? Está muy bien. Lo que no me parece bien, es que esta selección sub veinte que se va a preparar para el premundial, para el premundial, no va a tener partidos de preparación internacional. A estos jugadores, a esta selección, la van a estar, la van a preparar con equipos de primera división. Los partidos de fogueo, serán con partidos, serán con equipos de la primera división del salvador. Eso me parece muy mal, me parece otra vez de que volvemos a lo mismo, porque vean, mientras, mientras Panamá se también se está preparando para la misma competición, vean ellos, ellos si toman las cosas más en serio, le apuestan a los jóvenes, luego nos preguntamos que por qué, por qué Panamá pues ha crecido tanto, qué está haciendo Panamá, porque ellos si le apuestan a sus inferiores, le apuestan a las selecciones de categoría sub quince, sub veinte, porque vean lo que va a ser Panamá. Se está preparando para lo mismo que el salvador. Dice, Panamá sub veinte realizará una gira de preparación en Medellín, se van a ir a Colombia, van a llevar a estos jugadores, a esta selección de Panamá, la llevarán a Colombia para que vaya a prepararse allá con los colombianos. Y esa es la manera que tenemos que hacer nosotros. No podemos estarnos preparando, no podemos estar preparando a estos jóvenes con con equipos de la primera división del salvador, no es lo mismo. Yo no sé cuál es la mentalidad, porque a lo mejor ellos piensan de que estos por tener veinte años, bueno, no tendrán veinte años, tendrán como dieciocho años, los que van a conformar esta esta selección sub veinte. Me imagino que han de pensar, jugadores de dieciocho años, los ponemos a jugar con jugadores ya experimentados de la primera división, es un buen fogueo. Podemos decir, podemos decir de que no es, no, no le cae nada mal foguear a la selección con equipos de primera división, pero yo considero que no es lo mismo como cuando estos tienen la experiencia de ir a otros países a jugar con otro tipo de fútbol, otro estilo de fútbol. Esa es la manera de que se tienen que preparar los jóvenes, pero bueno, así lo quieren manejar ellos y no y no sé por qué. Ellos lo sabrán. Lo cierto es que ya pues nuestra selección sub veinte ya sabe con quién va a jugar, ya aquí ustedes están viendo los grupos, los grupos de la preselección, así que podemos ver acá en el grupo A está Estados Unidos, Costa Rica, Cuba y Jamaica. En el grupo E pues ahí estamos nosotros con Honduras, República Dominicana y Canadá. Recordemos que ya República Dominicana ya nos ganó, nos ganó en Honduras, cinco cuatro. No es cualquier cosa ya República Dominicana, no digamos Honduras y Canadá, así que es un grupo muy, pero muy difícil para los nuestros. Pero Juan Cortés cree que nosotros podemos clasificar al mundial. Yo creo que hay que ser optimistas también. Está bien ese optimismo, pero no será una pera en dulce lo que vamos a ir a hacer, ¿no? Así es de que ya está todo listo, nuestra nuestra selección sub veinte entrará pues en un campamento allá en el Salvador, obviamente, a prepararse con equipos de primera división, mientras que Panamá pues lo hará allá en Colombia con con bueno, me imagino que con las canteras de los equipos sub veinte de esos equipos como el Medellín, no sé, la Alianza Petrolera, etcétera. Grande, eso eso hace que los jugadores crezcan. Bueno, pero hay buenas noticias, vean, porque al menos nuestros jugadores que que no militan en la liga salvadoreña, les al menos están teniendo minutos, como es el caso de Mayer Gil, vean, porque esto me ha gustado, esto me ha gustado porque a manera que Brian estaba joven, está muy joven, y a manera que Brian vaya teniendo este tipo de partidos internacionales, creo que le va a le va a hacer crecer mucho, mucho como jugador y como y como persona, porque vean, el atacante de la selección del Salvador, Mayer Gil, tú, bueno, es Mayer, yo dije tal vez Brian, creo, es Mayer Gil, tuvo su segundo encuentro en el torneo internacional, Mayer Gil jugó su segundo partido de Copa Sudamericana, y vean ante quién jugó, ante uno de los grandes de Brasil, el Cruzeiro, esto fue en el certamen, en el certamen continental, en donde empataron 3-3, rescatando un punto importante allá en Brasil, así es de que vean, este es un torneo internacional, ya pues Mayer Gil ya sabe lo que es jugar una una copa sudamericana, y eso es una de las cosas que a mí me gusta, porque como les digo, estos jugadores entre mejores entre mejor se enfrentan a equipos como el Cruzeiro, eso pues levanta por ende su nivel, y por obvias razones también aporta un crecimiento a nuestra selección, no digamos también Brian Gil, que le está yendo muy bien bueno, y vean, porque también uno de los convocados a esta selección de Juan Cortés, para esta para este campamento que se realizará en El Salvador, no sé si ustedes se recuerdan de de este señor que les estoy mostrando acá, Gilberto Murgas, pues este es un gran fue un gran jugadorazo, jugó jugó en en faz, yo lo vi jugar, un gran era volante central, tenía la misma en la misma función que Narciso Orellana, pero era un gran jugadorazo, un gran toque, pues resulta que este que está aquí es su hijo, es su hijo, tiene diecisiete años y ya recibió su primera convocatoria a la selección sub veinte, este se llama Adrián Murgas, Adrián Murgas, hijo de Gilberto Murgas, convocado a la selección sub veinte, vean, entonces son nuevos prospectos que están saliendo para selección, para la selección, ojalá pues que que salgan buenos, verdad, porque también había muchos nos alegramos que ah, que nuevo descubrimiento para la selecta, y a veces pues no trascienden, nos quedamos nomás hasta ahí, y luego hasta hasta los perdemos de vista. Bueno, y vean este otro, este otro jovencito que ustedes ven acá, es un salvadoreño, él se fue muy pequeño para Argentina, y también ya recibió a sus dieciséis años, ya recibió también su primera convocatoria a la sub veinte, a este campamento que que se realizará, empezará el dieciocho que les digo de abril de este de este de este mes. Vamos a leer un poco, René Fuentes dice, tiene dieciséis años, juega en Argentina, y fue convocado por la sub veinte del Salvador. Desde muy pequeño se fue a El Salvador a probar suerte en Argentina, y logró quedar en talleres, un equipo importante de Argentina, ahora fue citado por Juan Cortés, ¿cómo la ven? Acá está el jovencito, él juega en talleres, en las inferiores de talleres, me imagino, y qué bueno, porque todos sabemos pues que en Argentina también es allá pues son son máquinas de hacer futbolistas, y imagínense estos jovencitos con con una metodología diferente a la que se se le enseña a los jóvenes allá en El Salvador, llevan otro tipo de de mentalidad, otro tipo de fútbol, o con otro tipo de mañas que también se se aprenden, porque en el fútbol se aprenden hasta se aprenden hasta mañas, es decir, para dar un regate, no sé, para dar un pase, etcétera. Entonces es importante, ¿no? Eso es importante, obviamente no tenemos que descuidar el talento que hay en El Salvador, porque también hay que darle oportunidades al Salvador, y se está haciendo, no lo vamos a negar. Y este es otro que me gusta, porque no solo en la masculina, también en la femenina, se está, se está, pues, este, potenciando la selección con jugadoras que que van surgiendo, no en El Salvador, sino en el extranjero, y este es el caso de esta muchacha que vemos acá, vean, vamos a leer un poco, dice Ángela Gutiérrez, tiene 19 años de edad, es un nuevo descubrimiento, y se desempeña como mediocampista en el equipo del Drake Woman Soccer, el cual pertenece a la máxima competición del fútbol universitario de Estados Unidos, vean, no es, no, no es nada mal, ¿no? Dice Ángela, en su primer año, con este equipo, anotó seis goles, y repartió cinco asistencias, ganando el premio a la mejor futbolista de primer año de todo el torneo, también fue incluida en el tercer equipo de la conferencia, donde solo llegan la, vamos a seguir, donde solo llegan las futbolistas más destacadas de todos los equipos universitarios en Estados Unidos, ¿qué tal? Me gusta esto, porque como les digo, se sigue potenciando la la selección femenina, y por ende también, vean, eso hace que que en las ligas de de otros países se estén fijando en nuestras jugadoras, y tal fue el caso de 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 Nicole Amaya, esta jugada para la alianza, pero ahora ya ya fue fichada por el Ñañas de Ecuador, de la primera división de Ecuador, vean, esta muchacha pues fue es seleccionada también, y ahora pues pasará a ser una legionaria más, y de esa manera se va potenciando la selección femenina, el buen trabajo que ha hecho la selección de la mano de Erika Acuña, está haciendo que más jugadoras vayan saliendo, y esta, eso no es todo, porque Nicole, Nicole Amaya será compañera también, se acuerdan ustedes de Jacqueline Velázquez, que también jugaba en el alianza, pues ahora Jacqueline Velázquez tendrá una compañera cuscatleca en el Ñañas de Ecuador, que también recientemente se acaba de incorporar, se acaba de incorporar este Jacqueline Velázquez, y ahora tendrá pues a Nicole Amaya de compañera, así es de que, así está nuestro fútbol en estos momentos, como les dije, ténganlo ténganlo presente, ya pues el técnico de la selecta, David Dóniga, ya dio a conocer la convocatoria para para el microciclo de trabajo que empieza el 15 de abril, como les dije, al 18 de abril, estos serán los, estos son los convocados, ya, ya, ya los mencionamos, y también nuestra selección, este, eh, sub-20 también entrará, pues, en, en, en una, en un campamento, que el primer campamento, como les dije, será en este mes, el 18 al 19 de abril, habrá un filtro de este, del primer campamento de la sub-20, habrá un filtro, y de allí se escogerán los mejores, y de allí habrá otro campamento que empezará el 21 al 28 de abril, aquí podemos decir que van a estar los mejores, los mejores del Salvador, con los mejores que, del, del, del extranjero, es decir, los que juegan en Estados Unidos, y de allí, pues, se sacará también a lo mejor, habrá, me imagino que habrá otro filtro, que serán los que van a ir, ya pues, a lo que es este premundial, que ya está a la vuelta de la esquina, bueno, espero que hayan quedado, eh, informados, lo dejamos hasta acá, será hasta un próximo video, no olviden suscribirse, de dejar su like, y su comentario, será hasta la próxima, bendiciones.